Minutos, pues hay un programa a nivel nacional que beneficia a muchos niños, especialmente entre las edades de cuatro o cinco años a dieciocho, más o menos, cuando van terminando bachillerato, y es por las características del programa. Se recibe el seguimiento que se le hace en crecimiento y desarrollo al infante en la parte educativa, recursos económicos, y por eso se ha vuelto una institución en el país donde se le tiende la mano a las familias más deprimidas. Y en este caso, para el 2021, se inicia un proyecto piloto, arranca o arrancó, debió arrancar más bien el 19 de abril ya en el municipio de Aguazul, Casanare, y también otras localidades del país. ¿Cómo avanza este proceso? ¿A quién tenemos para que nos pueda explicar quiénes de aquí en adelante pueden participar en este proyecto que se llama Familias en Acción? Para conocer más sobre el desarrollo de esta importante noticia que se va a conocer por parte de Prosperidad, está en línea con nosotros la Coordinadora Nacional de Familias en Acción, la doctora Joana Cubillos. Doctora Joana, tengo usted muy buenos días y bienvenido a Contacto Noticias. Muy buenos días para ustedes y para todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Doctora Joana Cubillos, ¿ya en el municipio de Aguazul, Casanare, arrancaron las inscripciones a las familias? Sí, correcto. A partir del 19 de abril arrancamos con el proceso de inscripción para la cuarta fase de operación del programa Familias en Acción. Escogimos a Aguazul, Casanare, como uno de los municipios pilotos, pero pues ya la próxima semana arrancamos con todos los municipios del país de forma escalonada. Sí. Ahora, ¿qué requerimientos o qué se necesita para poder participar en Familias en Acción? Bueno, Familias en Acción hoy en día operan su tercera fase y este proceso lo abrimos para las personas, las familias que participarían en una nueva fase, la cuarta fase que viene con un redicenio. Los requisitos para participar primero es que la familia ya tenga encuesta del CIPEN 4, que es la nueva metodología que entró en vigencia en marzo de este año. Que en su encuesta tenga registrados a los niños, niñas y adolescentes que tenga su cargo y pues en el momento que la convoquemos debe presentar original y fotocopio de entidad y va a ser pues el titular en Familias en Acción, registro civiles de todos los niños, niñas y adolescentes y pues quienes tengan tarjeto de entidad presentar también original y fotocopio. Al momento de la inscripción nosotros les pedimos la información de los colegios que están pidiendo a los niños y a la familia. Sí, vamos un poco a los grupos que permiten, si ven, está el grupo A, el grupo B, el grupo C y el grupo D. Hay unos requisitos concretos y es que para poder participar de Familias en Acción, usted debe estar en el grupo A, en el grupo B, pero en el grupo B hasta, digamos, el nivel 4. ¿Por qué? Bueno, todo B es un estudio técnico que se realizó desde Prosperidad Social, en donde pues con base en los análisis de la nueva metodología CISBEN 4, de los niveles de pobreza que también nos genera la información del DANE y de la misión de ruralidad, se determinó que hasta ese nivel como Prosperidad Social y dentro de los métodos que tenemos de Plan Nacional de Desarrollo, se aglomeraban las familias más pobres de Colombia, donde vamos a orientar nuestra intervención para la fase 4 del programa. Como ustedes bien lo dicen, tiene cuatro niveles y dentro de esos niveles nosotros llegamos a la conclusión como Prosperidad Social y que las familias en acción hasta ver cuándo deberíamos llegar. No obstante, quiere decir que esto sea para cada programa, cada programa elimina su nivel de organización y por eso esa fue la conclusión de las familias en acción. Entonces vamos dejando claro esa partecita. Cada programa, por ejemplo, Jóvenes en Acción, el resto de programas que el Gobierno Nacional tiene, cada uno de ellos determina, digamos, estos grupos poblacionales con que trabajar en ese momento, para dejar claro, el grupo, la situación con familias en acción, escoge al grupo A y al grupo B hasta nivel 4. Correcto. El CISBEN es un instrumento que nos permite a los programas sociales de intervención y que nos permite a los programas sociales de intervención. Entonces, cada programa hace un análisis técnico y determina con esta nueva metodología cuál es el nivel hasta donde puede llegar su intervención. Por eso, digamos, eso ya va dentro de esas más diferentes variables. Por un lado, pues, la capacidad presupuestal, la cobertura, el tipo de recursos que se entregan, las condicionalidades, pues, para este caso, familias en acción, se determinó que va a estar B4. Doctora, en este momento, ¿es solamente para la gente que no hacía parte del programa Familias en Acción o se tiene en cuenta para los que ya están también? Para todos. Nosotros, como Prosperidad Social, lo que tomamos fue este focalizador y determinamos quiénes cumplían con los criterios para ser parte de la fase 4. Así que, pues, la invitación es que aquellas familias que hoy en día hacen parte del programa puedan estar atentas de las convocatorias. Si ya tienen su SISBEN y cumplen con los criterios, es posible que los estemos llamando hasta la primera etapa. Si no, pues, van a tener de aquí al 30 de junio, que es cuando hacemos la segunda parte de focalización, para que puedan tener su encuesta SISBEN 4. Todas las familias están invitadas para que participan, para que tengan su encuesta y digamos que para esas familias que hoy en día hacen parte del programa, vamos a adelantizar la entrega de incentivos contra cumplimientos de compromisos con responsabilidad del programa de aquí a abril de 2022, que es cuando finaliza la tercera fase de operación. Permítanme, porque nos queda ahí entonces la duda. O sea, aquellas, porque solamente en el municipio de Yopal, por ejemplo, son 13 mil familias que hacen parte del programa Familias en Acción. Estas familias están obligadas nuevamente a hacer la… ¿cómo se llama? Hacer uso de la metodología 4 del SISBEN. O sea, ellos tienen que nuevamente presentarse y demostrar que efectivamente sí pertenecen a estos grupos A o B. Correcto. Para participar en la cuarta fase es necesario contarle con la encuesta SISBEN para que puedan ser parte de la focalización del programa que cumplen con los criterios. Entonces, todas deben tener su encuesta SISBEN 4, que es el focalizador con el que ahora los programas sociales, en el caso de Prosperidad Social, va a utilizar para la intervención de los programas. Es importante aquí tener en cuenta que para los que hoy en día hacen parte del programa, pues tenemos un periodo de transición que tiene una duración de 16 meses. Es decir, si hoy en día no tienen su encuesta, no se preocupe, van a seguir en Familias en Acción, pero es necesario que si quieren participar en la cuarta fase que arranca el otro año, pues deben hacer el proceso de su encuesta para que en el momento que nosotros hagamos ese proceso que se llama focalización, pues podamos tener en cuenta el resultado. Bueno, don Jair, otra abuela. Permítame, doctora Joana, para hacer claridad, las familias que quedarían inscritas vienen de un listado que envían ustedes del Gobierno Nacional con esa priorización que hicieron o arranca a partir de la inscripción que hagan las familias? El proceso arranca desde un listado, nosotros lo llamamos el listado de focalización, que le entregamos directamente a cada alcaldía. Este proceso se hace por parte de Prosperidad Social, con base a los criterios que les he explicado y en un momento específico del tiempo. En el caso de la primera etapa que arrancamos este 19 de abril con Aguas Sincasanares, esos listados y para todo el país se generaron con un corte del 8 de marzo. Todas las personas, familias que tuvieran a esa fecha su encuesta CISBEN y cumplieran con los criterios, pues van a ser parte de esos listados. Si al 8 de marzo las familias no tenían aún un CISBEN, van a tener la oportunidad de participar en la segunda fase de inscripciones que arrancamos en el segundo semestre de 2022 y pues van a tener todo este año y parte del próximo año para solicitar y que le apliquen su encuesta CISBEN 4. Bueno, por ejemplo, ya hay participación de los ciudadanos. Jair Cifuentes, noticia, pueden preguntarle a la doctora, ¿cuál es la categoría de pobre o es que hay diferentes pobres? Sí, claro. El CISBEN es un instrumento que tiene una operación en Colombia desde la década de los 90, en donde pues lo que busca es focalizar de la manera más adecuada a la población objeto de intervención de los programas sociales. Ya estamos en una cuarta versión en donde la clasificación es por grupos A, B, C y D. Los A son pobreza extrema, los B son pobres moderados, los C son vulnerables y los D no son ni vulnerables ni pobres. Familias en acción dentro del proceso, como les explicaba, de determinar hasta dónde para la fase 4 va a llegar su intervención, arrancó a analizar desde el grupo A con sus subgrupos, porque cada grupo tiene unos subgrupos, hay A1, A2, A3, A4, B1, B2, A7, C tiene 18 grupos y C tiene 22 grupos. A partir de cada uno de sus grupos empezó a revisar cuántas familias se agloberan, cómo son sus niveles de vida, qué tipo de acceso tienen para superar sus condiciones de pobreza. Y de ahí, dentro del grupo B, determinó que su intervención iría hasta el grupo B4. Sí. Hay un requerimiento, por ejemplo, de un ciudadano aquí, Juan Carlos Pérez Sierra. Él dice, aunque no estamos en el caso del CISBEN, pero yo quiero que me expliquen un hecho. No tengo vivienda, no tengo educación vivo de la solidaridad de algunos amigos y me sale mi CISBEN D2, grupo no pobre, no vulnerable. ¿Cómo se hace entonces dentro de ese proceso? O sea, ¿cómo puede aparecer una persona con estas necesidades y con estos requerimientos dentro de una población D2, cuando se dice que ya el D es no pobre y es no vulnerable? Claro. Bueno, el resultado de la clasificación que da la encuesta CISBEN tiene pues las variables que se aplican en el momento de la encuesta. En este caso, pues la recomendación para el ciudadano es que si el resultado no refleja sus condiciones socioeconómicas, puede solicitar una reencuesta en la oficina CISBEN de su municipio. Esto es viable. Y sobre todo nosotros como Prosperidad Social, digamos que la segunda fase la estamos pensando precisamente, teniendo en cuenta que muchas familias posiblemente por efectos de la pandemia hoy tienen un puntaje, una clasificación que no está reflejando su situación actual. Entonces, sí es, la encuesta lo que permite es precisamente saber cuál es la condición socioeconómica. Entonces, siempre está sujeta a actualizaciones y para eso las familias son un factor fundamental porque son ellas las que van y le cuentan a la oficina CISBEN cuál es su situación para que vuelvan y los visiten, revisen qué pasó con su encuesta, vuelvan y tomen toda la información que tiene la metodología y tengan un nuevo resultado. Entonces, pues aquí digamos que no solamente el señor, sino cualquier otra familia, otros ciudadanos que consideren que su encuesta no está reflejando su situación, pues puedan solicitar su revisión y su reencuesta para que tengan un nuevo resultado. Bueno, en este caso de que se realice la nueva encuesta, se obtenga un mejor resultado, ¿ya podrían ingresar a ser parte del programa Familias en Acción o ya simplemente los cupos se llenan y ya no podrían? No, en la segunda etapa que está pensada para el segundo semestre de 2022, nosotros pues aquí tenemos formulado, pues esperamos vincular, convocar un grupo importante de familias. En esta primera fase estamos convocando apenas dos millones, pero pues el objeto de atención de Familias en Acción de Verificación son dos millones cuatrocientos mil, así que la idea es que en el segundo semestre de 2022, pues vamos a citar a otro grupo de familias grandes, pueden ser entre seiscientos mil y setecientos mil familias, y también dependerá de las familias que se acerquen en esta primera etapa de excepción. Así que digamos que los cupos los hay, hay la posibilidad que se vincule, lo importante es que en este tiempo hagan el proceso con CISBED para que cuando nosotros apliquemos la focalización, que lo vamos a hacer el 30 de junio de 2022, la información que registra el CISBED nos permita incluirlo en ese listado de focalización. Doctora Johanna, ya como usted lo ha dicho, inició el piloto allí en el municipio de Agua Sur. La comunidad debe saber cuándo inicia en los demás municipios, cuándo llegan esos listados de parte de Prosperidad Social, para que se pueda iniciar esa inscripción en los demás municipios de acá del departamento de Casanare. Muchas personas al leer esa información, pues llegaron hasta las oficinas de acción social preguntando, y pues allí se les dio la información que aún no iniciaban en esos municipios diferentes a Agua Sur. Sí, claro. El proceso está pensado en, por un lado, que diariamente se atiendan grupos pequeños de personas, es decir, esto no es masivo, no vamos a tener atenciones de cientos o miles de personas en un solo sitio de inscripción, sino que cada municipio debe organizarse de tal manera que pueda agendar y pueda atender fluidamente a las familias para completar la meta de esta primera TAP. Los municipios tienen unas fechas específicas de arranque. Hay un grupo de municipios, ya les cuento quiénes arrancan en las próximas semanas. Espérame un segundo, entonces. De acuerdo a la cantidad de municipios, pues nosotros hemos enviado la información a las alcaldías. Algunos ya recibieron los listados, otros los van a recibir durante el transcurso de la semana, en donde están las familias focalizadas. Tenemos, por ejemplo, Agua Sur, que ya arrancó con el piloto, y es el más grande que arranca en Casanar. Está Apore, que la idea es que arranque el 24 de mayo. Está Tauramena, que arrancaría el 17 de mayo. Y los demás municipios están... La construcción del proceso está pensado para que ellos arranquen el 1 de junio. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Que las familias, pues las alcaldías van a disponer de estos listados para que las personas puedan consultar, y también van a disponer el mecanismo para que se puedan agendar. La inscripción iría desde la fecha que les doy hasta el 31 de octubre. Así que, pues, los municipios tienen el tiempo para organizar, para que las personas vayan en el orden que les estoy comentando, y todas las familias las atenderíamos durante este rango de tiempo. Entonces, pues la preocupación, digamos, y la hay, es que las fechas ya están, los listados van a conocerlos, y van a tener el mecanismo para agendarse y poder participar. Si no aparecen en los listados, pues, vuelvo y reitero, consulten cómo está su encuesta, o soliciten su encuesta, y ya para el segundo semestre de 2022 volveremos a sacar nuevos listados con nuevas familias que vamos a convocar. Nos preguntan acá, las edades de los niños, ¿cuáles son? ¿Y para poder aplicar a familias en acción? El programa atiende a, perdón, a los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. Nosotros, en la construcción de los listados, tuvimos en cuenta a las familias que tuvieran los niños, niñas y adolescentes en la ficha CISB. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, si hoy en día la familia cumple con el criterio, digamos, que es B3, pero resulta que no apareció en los listados y no entiende por qué. Puede ser que dentro de la ficha CISB no tenga aún los niños, porque nacieron hace poco, porque de momento en la encuesta no estaban viviendo con ellos. Entonces, eso también es algo importante. En la ficha CISB, es decir, en esa encuesta, deben aparecer los niños. Eso es parte de lo que la familia puede gestionar a través de la oficina CISB. Revisar quién está en su ficha, completar la información, porque, pues, como les digo, puede ser que hace poco haya nacido un bebé, informarlo para que quede registrado, y después en los listados de focalización los ubiquemos. Entonces, nosotros vamos a registrar a aquellos que tengan menos de 18 años junto con quien vaya a ser el titular, que para el caso de familias en acción esperamos que sea la mamá. Igual, si no puede ser la mamá por circunstancias propias de la familia, pues se puede escribir el papá o algún otro familiar, siempre que estén en la ficha CISB. Bueno, han llegado más preguntas, pero tienen que ver es con la ficha CISB, exactamente con la encuesta CISB, que les sale C2, C3, ya D2, D6. O sea, que consideran no estar dentro de ese rango, consideran que su situación económica es deprimente, están dentro de otro rango poblacional que, según el CISB podría ser pobreza moderada o vulnerable. La recomendación que ha dado hasta el momento a la doctora es volver a las oficinas de acción social, volver a las familias del CISB exactamente allí, y solicitar nuevamente la encuesta para que le revisen si realmente ustedes están dentro de esos niveles. Y me dice aquí, Ani Gordillo, me dice, ¿el B5 tiene posibilidad de pertenecer a familias en acción, doctora? Por el momento no. El rango que tenemos es B4, pero pues digamos que estas familias que han llegado siempre nos va a pasar, y esto es algo que incluso en la fase 3 nos pasaba y en las demás fases, porque siempre que está al lado del corte, pues digamos que sienten que deberíamos ir hasta ese corte. Entonces, digamos que aquí si la familia, esa encuesta se la tomaron hace dos años y consideran que hoy sus condiciones han desmejorado o no reflejan, pueden igual solicitar la encuesta. Pero sí o sí vamos a tomar estas personas, las familias que lleguen hasta B4. Bueno, nos preguntan acá sobre el sector rural. ¿Se tiene en cuenta especialmente la comunidad del sector rural en este programa? Es una. Y dos, ¿se tiene en cuenta las personas de la tercera edad que están solas, que no tienen hijos? Bueno, frente al sector rural, por supuesto, es una de las prioridades de prosperidad social. En este momento, pues la convocatoria es para dos millones de familias. Pero yo cuando empecemos a cerrar estos procesos el próximo año, nos vamos a enfocar en aquellas familias rurales que no aparecieron en los procesos de inscripción o que quizás la cobertura no alcanzó a completarse en esos sectores. Entonces, por supuesto que la idea es que las familias que vivan en estas zonas puedan conocer del proceso, puedan consultar los listados. Cada municipio tiene una oficina de familias en acción. Entonces, pues que puedan consultar cómo hacer el proceso, porque normalmente son familias que a veces no tienen la facilidad de tener a la mano toda su información. Entonces, claro que sí, que esa es nuestra meta, poder hacer el cubrimiento de todas las zonas rurales del país. Y frente a las familias de la tercera edad, pues nosotros como programa, nuestro objeto de atención son familias con niños, niños y adolescentes menores de 18 años. Ya hay otros tipos de intervenciones que tienen a nivel nacional y a nivel local. En este caso, a nivel nacional, pues está el programa Colombia Mayor. Y ya pues la invitación es que las personas mayores que consideren que deben tener un apoyo pueden hacer las consultas en nuestra página de Prosperidad Social para conocer cuáles son los requisitos y cómo poder acceder a esa oferta que tenemos para este tipo de población. Nos pregunta acá doña Ana Lucía, pobreza extrema, pobreza moderada. ¿Nos puede explicar exactamente qué es lo que se debe tener allí para poder hacer parte de este grupo poblacional? Bueno, estas clasificaciones son el resultado de la aplicación de lo que se llama la batería o la metodología que hoy en día tiene el CISBEN 4, que está a cargo del Departamento Nacional de Planeación. Ellos, dentro de esas variables que aplican en el momento de la encuesta, determinan ese resultado, qué orientación de información les da. Entonces, digamos que eso ya es lo que se espera determinar contra esas variables que se recogen. La encuesta siempre es en la vivienda. Se tienen en cuenta diferentes variables. No solamente se trata de lo que hay en la vivienda, sino también cuáles son los logros que ha alcanzado la familia, qué tipo de servicios tiene acceso, cuáles son sus niveles de ingreso. Por ejemplo, si hay personas con discapacidad en la familia, qué tantas personas hacen parte de su hogar. Entonces, digamos que él asume muchas variables que permiten determinar cómo clasificar a ese hogar para orientar las ayudas del Estado. Ahí los invito para las personas que de pronto tengan ese interés y quieran investigar. La página del DNP tiene un sitio que se llama CISBEN 4. Allí está toda la información. Hay incluso un documento muy interesante que se llama ABC, en donde digamos que hay preguntas y respuestas. Y ahí les ayudan a ustedes a conocer un poco más de cómo se llegó a esta metodología y cuáles son los caminos que tienen las personas, los hogares, para poder hacer, digamos, que esa revisión si es que no están conformes con su interés. Bueno, doctora, muchas gracias a usted por regalarnos estos minutos y para reforzar una situación con las personas que pertenecen a familias en acción y están preocupadas, asustadas. Recordemos que hay un proceso de transición. ¿Cuántos meses son? ¿Cómo es para ellos? Claro, el proceso de transición tiene una duración de 16 meses, arranca hasta el mes de abril de este año y finaliza en agosto de 2022. Este periodo de transición básicamente es para que las familias que hoy pertenecen al programa tengan el tiempo de hacer su encuesta y si cumplen con los criterios pueden participar de la cuarta fase. Mientras tanto, las familias van a continuar en el programa. No va a haber ningún retiro masivo por transición. En esto quiero darles toda la tranquilidad. Si hoy no tienen su encuesta o la encuesta fue el resultado C o D, van a seguir porque el periodo de transición es para que justamente tengan el tiempo de hacer los ajustes, solicitar la reencuesta o las encuestas. Y el programa va a seguir operando normalmente. Es decir, vamos a seguir recibiendo novedades, vamos a seguir en nuestros procesos de verificación, en los procesos también de antifraudes, porque nosotros como programa cada ciclo tenemos unos cruces de información con registraduría, detectamos si de pronto algún joven ya tiene 18 años y aún ha hecho el cambio de documento de entidad. Entonces, todo eso va a seguir operando sin ningún problema y vamos a seguir entregando incentivos cada dos meses a través del operador asignado para esta fase. Así que, pues, no se tienen que preocupar que los vayamos a sacar, pero sí de aquí a agosto deben hacer los trámites que correspondan si es que consideran que deben seguir participando en Familias en Acción. Pues, doctora, muchas gracias por estar en contacto con Noticias. Que tenga buen día. Con muchísimo gusto. Aquí estamos para servirles. Casarare tiene nuestro equipo regional, que también está para despejarle todas sus dudas. Y desde Prosperidad Social hemos creado un micrositio donde pueden encontrar toda la información sobre el proceso, sobre el proceso de fase 4, sobre las inscripciones. Gracias a ustedes por la invitación. Ella es Joana Cubillos, Coordinadora Nacional de Familias en Acción. Ya da claridad a este tema. Va hasta el Grupo Poblacional B4, B4 nomás. Aquellas personas que están en este momento en el programa no se deben asustar. Tienen 16 meses para presentar nuevamente esta encuesta. Y si salen superior a B4, pues, no sabemos el Gobierno Nacional qué determinará más adelante. Pero por ahora no harían parte del proceso. Y la segunda, segundo mensaje en este momento es que el cupo está para 2 millones de colombianos en esta cuarta emisión. Siete de la mañana en punto. Las ventas.